Sin incidentes, de esta vomitiva manera calificaba a televisión espantosa la jornada electoral entre comillas celebrada en Venezuela hace unas horas, con un pucherazo en marca de la casa de Maduro, que por supuesto mandó a sus esbirros armados y motorizados a las calles, cerrando centros de votación, mientras los chavistas, como este trabajador encargado del conteo, mostraba en todas las pantallas la derrota contundente de Maduro, con sinvergüenzas como esta tipa jactándose desde dentro del colegio electoral. Resulta verdaderamente espeluznante comprobar a lo que puede llegar el ser humano, si es que a tipejas como esta o a tipejos como el Podemita Monedero se les puede calificar de tal cosa. Un monedero al que tras pegarse bailecitos con Nicolás Maduro cazaban publicando una encuesta en Twitter, en la que por supuesto se daba como vencedor al dictador. Hola Juan Carlos, una pregunta. ¿Esa empresa Lewis & Thompson de Miami que citas sin link no será esta Lewis & Thompson que se creó hace 10 días para que la calles como tú pudieras retuitear la chatarra que inventa Maduro? Gracias anticipadas por responder. Esta gentuza no tiene escrúpulos de ningún tipo, por eso avalan a supuestas observadoras internacionales como la bildutarra colombiana Diana Urrea, mientras que por otro lado criminalizan a exdiputados de Vox como Vítor González, que padecía el régimen chavista en primera persona como también lo iba a hacer Caceminuesa. Estoy en el aeropuerto de Barajas, acabo de aterrizar de Venezuela. Ayer por la mañana fui detenido en el hotel por tres agentes y por cuatro señores de civil de tamaño físico considerable. En el traslado al aeropuerto, el que dirigía el operativo no hacía más que hablar con un general. Al llegar al aeropuerto me bajaron a los sótanos y fui retenido en las celdas del Sevín, donde se me obligó a desnudarme y fui interrogado. Simplemente tremendo, como lo es también ver cómo algunos parecen querer esta tiranía para España, como pasa en el panfleto de Federico Jiménez Losantos, donde tenían los bemoles de decir que Vox dejaba sola la oposición venezolana, llegando a obligar a perseguidos por el régimen chavista a salir en defensa del partido de Santiago Abascal como hacía Lorenz Salé. Esto es falso, se pueden tener diferencias con Vox, pero decir que ha dejado sola la oposición venezolana es una gran injuria. Han sido incondicionales con la causa democrática venezolana. Cuando muchos callan, ellos rompen el silencio en favor de las víctimas en Venezuela. Más claro el agua, pero claro, Federico y su tropa no lo ven, porque están embelesados con el Partido Popular que tan bien les nutre de dinerito. Un Partido Popular que iba a montar una vez más una performance intentando viajar a Venezuela, de la mano de su portavoz Miguel Tellado, que en su día pedía meter la mano en el buzón del vecino para tirar los votos de Vox a la basura. Y es que desgraciadamente a los dirigentes del Partido Popular no les importan los venezolanos, como no les importan los argentinos, como el presidente Javier Milei, al que Nicolás Maduro en una suerte de trágica comedia dedicaba estas palabras. ¡Milei! ¡Basura! ¡Vos sos la dictadura! ¡Milei! ¡Vendepatria! ¡Cobarde! ¡No me aguantas un rabo! Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo además. Bochorno total y absoluto, más o menos similar al que nos ofreció la gala de inauguración de los Juegos Olímpicos, que dejó sin palabras en el mal sentido a todo aquel con dos dedos de frente, que se escandalizara al ver hasta niños bailando con trans, y la ofensa como pocas veces ha visto a las personas que profesan la religión católica, que provocaba que incluso patrocinadores de los Juegos Olímpicos como Sea Spy retiraran sus anuncios. Una nueva demostración de que hemos puesto a dirigir nuestras vidas a descerebrados que no saben construir nada, y es por ello que se dedican a destruir todo lo que pillan, al punto de robarle el protagonismo a los propios deportistas en unos Juegos Olímpicos, hasta con apagones, indignando a deportistas retirados como Coral Bistuer. Hay cosas en las que no se deben de innovar, son cosas que son costumbre. ¿Por qué les roban a los deportistas ese momento de entrar en el estadio olímpico para ir en el Sena? Estas no son mis olimpiadas que me las habéis cambiado. De verdad, respeten ustedes un poco al deportista. El pebetero en mitad de un parque, que tú me dirás, está París, con la seguridad, como para dejar el pebetero en mitad de un parque. Más claro el agua, pero nada, si te quejas, según el confidencial ya te conviertes automáticamente en alguien de extrema derecha, donde por ejemplo han encasillado al ejemplar Rafa Nadal un montón de veces, personajes como el infecto progre Pedro Vallín, que en esta ocasión no salía con estas. Nadal es un cáncer de valores tóxicos desde que empezó. Hoy es un viejo acabado que además usa el tráfico de influencias para quitarle su sitio a los jóvenes y tener un desempeño patético de señor acabado, haciendo el ridículo por torneos por todo el planeta. Con un par. Si esto lo dice sobre uno de los más ejemplares deportistas españoles de toda la historia, ¿qué no dirá The Vox? Que también ha sido ejemplar renunciando a sus gobiernos autonómicos como respuesta al reparto de menas de PP y PSOE por toda España, que según el panfleto El Mundo perjudicaría al partido de Santiago Abascal y beneficiaría al PP de Feijóo, al que imagino pasarán a votar todos aquellos que quieren un centro de menas cerca de casa. Los que están encantados de la vida con que la alcalde del Partido Popular de Sevilla condecora a la socialista Susana Díaz como hija predilecta de Triana. O los que estén de acuerdo también en que se suba el sueldo a los diputados autonómicos andaluces, como pide el presidente del Partido Popular del Parlamento Andaluz Jesús Aguirre. Es verdad lo que tú dices, están congeladas las dietas desde el año 2017, los hoteles, la manutención ha subido mucho, sin embargo están congeladas las dietas. En el momento que ellos quieran, igual que se llegó a un punto de consenso a la hora de subir la asignación a los grupos parlamentarios, en el momento que se lleguen a un punto de consenso tendrá el visto bueno de la mesa y lo meteremos en los presupuestos del año 2025. En eso confía a los 109 diputados que ven que les cuesta trabajo llegar a fin de mes. Y se queda tan ancho y tan pancho cobrando más de 80.000 euros anuales de todos nosotros. Y es que esto, señoras y señores, es el Partido Popular, que se nos sigue vendiendo como alternativa en los medios pagados por Génova. Publicitando una visita de Ayuso al Valle de los Caídos, al que sigue sin declarar bien de interés cultural para protegerlo. Y promocionando también al Partido Popular Nacional, que sigue escandalizándose por las continuas informaciones que brotan del caso de Begoña Gómez, sin que ni siquiera citen a Sánchez al Senado, como ha pedido Vox en infinidad de ocasiones. Vox, por cierto, que está personado como acusación en el juicio, que esta semana contará con la declaración ante el juez de Pedro Sánchez. Ante la que imagino estará bien atento Santiago Abascal, que ayer daba la bienvenida a Este Mundo a su quinto hijo, que seguro la hará más vehemente aún a la hora de desear una mejor España. A los menas para mandarlos con sus padres, y a los delincuentes a las cárceles de sus países. ¿Por qué Sánchez no usa eso? Porque la relación que tiene con Marruecos no es una buena relación, es de sumisión. Más claro el agua, y es que este mismo fin de semana hemos vuelto a padecer en España las consecuencias de importar a criminales. Con una agresión sexual en Puente la Reina, otra en Almería, detenciones en Tenerife, peleas a machetazos en el Raval de Barcelona, y un asesinato en Málaga, donde supuestamente la víctima simplemente perdió la vida, según Antena 3. Que también nos iluminaba, por cierto, con un cursillo express para saber qué hacer si recibes una apuñalada. Y todo esto lo hacen por y para pescar 35 millones de euros en publicidad institucional, que luego se llevan al bolsillo tipejos como Antonio Maestre. España acogió 1.700 niños ucranianos, menores no acompañados ucranianos, 1.700. Con los niños ucranianos no hay ningún conflicto, no pasa nada. Con los niños maliense sí hay conflicto. ¿Cuál es la diferencia entre un refugiado maliense y un refugiado ucraniano? Porque un refugiado maliense es negro y un refugiado ucraniano es blanco. Y se queda tan ancho y tan pancho, después incluso de escuchar testimonios espeluznantes como los que siguen llegando desde Guardamar del Segura. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Lo que me encuentro que es que paso es que incluso dentro del hotel me lanzan besos, me dicen ven aquí guapa, me chistan. De igual la hora, yo paso por aquí a primera hora, mediodía y por la noche y tengo miedo, tengo miedo. Incluso desde fuera del hotel, aquí en el parque, se sientan en grupo de varias personas y te acosan. Y tienes que seguir para adelante. A veces piensan de no pasar por aquí, de dar la vuelta al parque, porque tienen miedo, te sientes indefensa. Las mujeres del pueblo y sobre todas las personas malien nos sentimos muy indefensos. Dicen guapa, ven aquí, a dónde va, vente con nosotros. ¿Y alguno ha intentado propasarse contigo? Alguna vez que pase sí que hacen como el amado de levantarse, pero yo tiro para adelante corriendo porque tengo mucho miedo. ¿Crees que entonces la presencia de ese hotel y de esos inmigrantes en ese hotel está generando problemas de inseguridad en Guardamar? Sí, sí, por supuesto. Esto no solo a las mujeres, sino a los niños, a las personas mayores. Estamos indefensos porque no es solo que a las mujeres las aconsejan sexualmente, sino que, como se ha visto recientemente, pretenden cobrarles a los chavales del pueblo por usar las pistas públicas. Aparte, constantemente peleas, tiran mascarillas por los balcones, comida, tienen todo lo que es alrededor lleno de basura. Simplemente increíble, como que los presos disfruten de piscina y cursos en esta cárcel catalana que más bien parece un hotel de cinco estrellas. Miseria para los inocentes y privilegios para los delincuentes como los ocupas. España, año 2024, siglo XXI. Unos argelinos, unos cinco argelinos que habían ocupado una vivienda de la zona del Molinar estaban generando mucha inseguridad y delincuencia en la zona. Claro, la historia ha pasado de Castaño Oscuro cuando han empezado a ir con machetes y a intimidar y amenazar con esos machetes adolescentes. A una de ellas la amagrearon y la manosearon y a la otra le robaron la cartera.